¿Qué es el imperio romano? Pero eso no ha quitado la sorpresa que ha supuesto la aparición de tres mosaicos romanos en Arlas. Uno de ellos, de 30 por 9 metros, ha resultado ser el de mayores dimensiones reconocido en Navarra. Un descubrimiento fortuito durante los trabajos del amueblamiento de las parcelas resultantes de la concentración parcelaria que ha dado lugar a un yacimiento que despierta una gran ilusión por lo que puede suponer su explotación cultural y museística. Un yacimiento que hace que hoy miremos con otros ojos lo que durante tantos años, durante tantas décadas, han sido tierras de labranza. ¿Cómo se descubren? ¿En qué momento de los trabajos de la concentración parcelaria se descubren unos restos que pueden ser significativos? Bueno, el yacimiento ya estaba catalogado desde el año 2011. Se sabía que aquí había algo, entonces la ley exige que cuando tú vas a hacer remociones de terreno y tienes tus tierras un yacimiento catalogado, se haga un seguimiento arqueológico. Vinimos a hacer el seguimiento arqueológico para el propietario de la finca, que se lo mandan por ley y en ese momento es cuando empezamos a ver teselas, un conjunto de estructuras murarias y teselas. Teselas son piedras pequeñicas que son las que conforman los dibujos de los mosaicos. Tenemos la obligación de notificar al gobierno de Navarra, se notificó al gobierno de Navarra del hallazgo y vinieron. Entonces se vio que podía preservarse un mosaico. Desde el gobierno de Navarra se nos ordenó el decapar, quitar la tierra en un área ya determinada y así empezó todo. Y así una sorpresa, no solo por lo que ha ido saliendo, sino por el estado de conservación, teniendo en cuenta que son tierras de labranza que se han estado trabajando durante los últimos 100, 100 y pico años. Sí, pues me imagino que en los últimos 50 años ya con maquinaria moderna, cuando ya se hace una modernización de las técnicas agrícolas. Y realmente una sorpresa porque han aparecido a 30 centímetros de la superficie. Sí que es verdad que en algunas otras zonas hemos encontrado un paquete de tierra de 50 o 70 centímetros, pero es que está a ras de suelo. Y una sorpresa también por la magnitud de uno de los mosaicos. Poco a poco hemos ido ampliando el área y lo que hemos registrado es una estancia que tiene 270 metros cuadrados, o sea que es una estancia tremenda, que en un principio, y a falta de investigar esto más en profundidad, pensamos que parte estaba descubierta, es decir, que estaba al aire libre, con un mosaico que este es el que peor se puede conservar, es un mosaico pues eso tremendo, los tres mosaicos que se han detectado, tres mosaicos de distintas dimensiones, pero todos tienen una característica común que es, que son geométricos. Quiero decir que aquí no hay, como por ejemplo en la Villa de Arellanos, que hay figuras de las musas, no. Aquí son todos geométricos. El de la estancia mayor, ya te digo que 270 metros cuadrados, y luego adosada a esa estancia nos hemos encontrado otras tres estancias. En este momento el objetivo que nos mandó la administración era un poco evaluar el estado de conservación de estos mosaicos y hasta donde podía alcanzar las dimensiones de los mismos, porque un hallazgo así implica luego muchos condicionantes, ¿no? Tiene que haber un proceso de restauración, entonces claro, al ser una sorpresa es un poco el primer paso para completar una investigación mayor. ¿Claro de qué época estamos hablando? Pues yo creo que es un siglo IV o principios del V. Más que nada son motivos que dentro de la musibaria romana se repiten desde, o sea, desde el principio, desde el siglo I. O sea, los motivos que nos hemos encontrado son muy repetitivos, pero en concreto en una de las estancias que hemos llamado la estancia número I, la paleta de colores cromáticos que utilizan y, bueno, pues la conjugación de una de las series de motivos, a mí, así, a falta de un estudio mucho más pormenorizado, yo estaría hablando de un siglo IV o V. Una de las cosas curiosas de estos mosaicos es que, bueno, los mosaicos eran suelos, entonces tú los pisabas, ¿no? Tienen unas estructuras murarias que delimitan las estancias, esas estructuras murarias nos han aparecido prácticamente arrasadas, pero arrasadas del todo, unas estructuras muy endebles y una de las curiosidades es que tienen todos los mosaicos un bocel, un bocel es que entre el muro y lo que es el suelo tenían así un bocelico y eso pues que los limpiarían con agua. Y eran muy apañados, entonces los romanos de esta zona eran apañados. Eran muy apañados, sí. Entonces yo creo que en esa cronología nos estaríamos moviendo. Todo esto, o sea, quiero decir que la excavación se ha determinado pues hace semana y media, lo que se ha hecho ahora es proteger y luego todo esto, claro, hay que investigarlo, hay que encontrar paralelos. Paralelos de estos motivos sí que hemos encontrado en Navarra, porque uno tiene un octono que se repite, se repite, se reitera, sí que hay mosaicos en Navarra con estos motivos, pero yo lo que recalco es las dimensiones, ¿no? Las dimensiones tan tremendas que tienen, que eso es lo que nos hace dudar un poco ante lo que estamos, ¿no? Esto no es una villa con una parte rústica y una parte urbana. En la parte urbana donde hay una ornamentación de pintura parietal, limitando pues mármoles y unos pavimentos ricos, sino que es que esa extensión pues hay que darle una vuelta y pensar en lo que estamos. Claro, hemos estado hablando siempre de un paraje cerca de Peralta por aquello de evitar decir dónde estamos, pero ahora ya que están completamente tapados, que es imposible saber dónde están, estamos en Arlas, ¿esto qué fue, qué pudo ser? Ya sé que a falta de muchísimos estudios y de... Todos los estudios, ¿no? Sí que es verdad que cuando se hizo aquí una prospección de todo el entorno, se detectaron varios yacimientos romanos, de hecho durante las obras del canal también hemos estado excavando uno. Entonces a mí me parece, pero a mí me parece que esto sí que habría que darle una vuelta. Esto lo decimos con todos los alfileres del mundo sujetando la teoría. Pues a mí me parece que estamos como ante un centro de comunicación importante, de hecho todavía persiste allí la asmenta de Arlas y si os dais cuenta de ahí es un nudo de carreteras para todos los lados. Yo pienso que esto que hemos encontrado tiene que ver algo con la calzada de larga. Calzada de larga que no aparece en las fuentes clásicas, en las fuentes clásicas hay una serie de itinerarios que te van diciendo dónde estaban ubicadas las mansiones. Las mansiones eran como lugares de descanso donde tanto las caballerías como los viajeros podían allí descansar. Son también centros que pueden tener más, no sé, como las ventas, las ventas de Juan Pito. Pues una cosa... Sí, como la venta de Arlas, las ventas que hay más arriba. Entonces, si estuviéramos ante una mansión, esto no estaría reflejado en las fuentes clásicas, pero a mí todo me parece que va todo en función de la vía de comunicación de la calzada de larga. Esto con muchos alfileres, claro, los tenemos que esto. Ha sido una sorpresa y ha sido pues eso, pues desde el año 95 que tengo la empresa, pues nunca me había tocado excavar un mosaico. Yo creo que será el primero, el último ya. Claro, que has venido emocionadísima. Bueno, pues emocionadísima, sí, sí. El hallazgo pues es sorpresivo, siempre te pone contenta, ¿no? La alegría ha sido grande, ¿no? Y quizás un poco de esto de que sea, que esté en una propiedad particular con todo lo que implica, ¿no? Luego ya desde la administración nos dirán, ¿no? Que si esto hubiera aparecido en un comunal y todo esto, pues muy bien, sí. Pues sería mucho más fácil, ¿no? Y realmente, pues eso, contentas y la gente que ha estado trabajando aquí, pues es que es la primera vez que nos ha tocado en toda la carrera profesional que tenemos. Cuando dices, Charo, que las dimensiones son llamativas, ¿es porque no hay otra cosa parecida en, no sé, en dónde, en Navarra o en qué puntos? A ver, espacios así, amplios, pavimentados, pero no con mosaicos, sino con otro tipo de suelo, sí que aparecieron bajo las excavaciones de la proza del castillo. Era un espacio de 400 metros cuadrados que se utilizó como palestra. Pero lo que es, con mosaicos, con mosaicos, con teselas, Navarra es el mayor. Y yo creo, a no confundirme, que es el segundo de toda Hispania romana, detrás de una villa que hay en Cuenca, que se llama la Villa de Noeda. Ahora bien, tampoco tiene que ver nada estos mosaicos con la Villa de Noeda, que son figurados y, bueno, tienen, bueno, son exquisitos, ¿eh? Pero las dimensiones, sí, las dimensiones son tremebundas, ¿eh? Entonces, ese tan grande se ha conservado, lo que hemos sacado, en peores condiciones, pero los otros dos, que son de más reducidas dimensiones, uno pavimentaría una habitación de 24 metros cuadrados y otro, lo que nosotros pensamos que puede ser un pasillico de 10 metros cuadrados, la techumbre se ha caído encima del suelo, entonces el estado de conservación de esos mosaicos parece mucho mejor que el que pudo estar parte al aire libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Entonces entra el gobierno de Navarra, con su propia financiación, a encargar a la empresa de arqueología, en este caso el Cairo y Charo Mateo al frente, que haga una actuación arqueológica acomodada a los restos que se ven. Inicialmente pensamos que para descubrir un mosaico, la sorpresa es cuando el mosaico no termina, no termina, no termina, se va extendiendo, llega hasta 30 metros de largo, y no solo eso, sino que aparecen hacia el sur, adesadas varias habitaciones, dos de las cuales vuelven a tener otra vez mosaico, y ahí ya paramos, porque no tenemos posibilidad, esto necesita una organización, un presupuesto, y ahora mismo no estamos en esa situación, no lo haríamos bien. Requiere de un trabajo más serio, más programado, de un plan de trabajo, no solo de forma inmediata, sino ya quizá para unos cuantos años, ¿no? Efectivamente, y ahora, bueno, en el tiempo actual la arqueología trabaja con medios que no son los de antes, simplemente de pico y pala y esto, sino que lo que se hace en estas situaciones es casi siempre hacer primero una prospección geofísica, lo que se llama un georadar, un aparato que pasa por la superficie y detecta lo que hay en el subsuelo, de tal forma que nos va a ofrecer una especie de planta de lo que ahí se ve, donde van los muros, donde están los pavimentos, y a partir de ahí ya diseñamos cuál es la mejor estrategia. Vamos a excavar aquí, porque queremos completar de veto de esto, pero también en aquel sitio de ese veto, esto es ya lo que nos va, eso es algo que se va a hacer en el mes de julio, y a partir de ahí ya se diseñará una estrategia de actuación, ya pues un poco también con el ayuntamiento, a ver cómo lo podemos compaginar. Pues claro, Navarra es muy grande, hay yacimientos arqueológicos, yo veré, es por todas partes, esto es importante, pero claro, también. Nosotros estamos emocionados porque es el nuestro, pero hay más, ¿no? Sí, sí, sí. Lo más inmediato va a ser ese trabajo con el georadar en julio, también vallar la zona una vez que se ha cubierto por completo, ¿no? Una labor muy importante que se ha hecho es siempre controlar que no se pudieran producir daños a los restos, porque un mosaico se puede dañar muy fácilmente, y últimamente no han sido pocos los casos de robo, que viene uno una noche y se lleva un trozo del mosaico porque lo quiere colocar en su casa, sí, 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 se han producido. Entonces el ayuntamiento y Víctor siempre han colaborado con el propietario, con nosotros, y ahora lo que se va a hacer es, la excavación ya está tapada y se va a avallar todo el perímetro de lo que es el edificio A, y a continuación, pues digamos que todo lo que hemos definido como parte, como yacimiento, eso va a quedar sin rotular, lo cual conlleva que hay que ocupar el terreno y compensar al propietario por las pérdidas que tiene. Jesús, ha despertado mucho interés entre los vecinos de Peralta por la sorpresa, por el tamaño, por toda la información que ha ido surgiendo alrededor. Vamos a tener la oportunidad de verlo, no digo ya en un futuro, cuando esto se pueda explotar de alguna forma, sino de una manera más inmediata, lo vamos a poder ver, vamos a poder tener más información, más conocimiento de lo que hay. Bueno, la idea es que todo esto se vaya dando a conocer también al pueblo, está hablado con el ayuntamiento, ofrecer una presentación de estos primeros resultados, que se ha estado un mes trabajando. Tampoco pensemos que aquí ya vamos a resolver todas las dudas y podemos enseñar. Y luego, conforme se vayan haciendo actualizaciones, pues también ir presentándolas al pueblo, pero eso, un poco en colaboración con lo que se diseñe con el ayuntamiento todas las actuaciones, porque esto es tanto del gobierno de Navarra como del ayuntamiento de Peralta. Claro, aquí no va a ser corto en el tiempo, no vamos a necesitar pocos meses para poder trabajar en esto, estudiarlo y demás. Me imagino que poco dinero tampoco va a hacer falta. Bueno, este yacimiento tiene una cosa muy buena, que normalmente con los arqueólogos cuando vamos a excavar nos podemos encontrar con unas cantidades de tierra por encima, pero aquí los mosaicos están a 30 centímetros, 50. Es muy fácil, si se retira la capa de laboreo mecánicamente, luego ya la excavación es mucho más rápida que en otros siglos. Entonces los resultados van a ser más rápidos, lo cual no quiere decir que no lleven tiempo e inversión de dinero. Eso ya... Nos decía Charo, más o menos de la época que podían ser, algunas teorías que empieza a haber, y yo ya sé que esto es muy arriesgado porque decías, llevamos un mes de trabajo, es que no ha dado tiempo a saber mucho más de lo que hay, pero ¿hay alguna teoría de lo que esto pudo ser o no? Bueno, en realidad el yacimiento arqueológico lo que llama la atención es que en realidad no es solo uno solo, sino que hay distintos puntos a lo largo de una cierta distancia. Eso ya nos está indicando que no es el típico asentamiento de tipo villa, una especie de granja con cierto lujo como pueden ser Arellano y otras que se conocen. Esto es otra cosa distinta. Dada las dimensiones que tiene el edificio, el mosaico, pensamos que probablemente una inversión de dinero público. Y eso nos lleva a pensar que probablemente tenga que ver con esa calzada de larga que conducía desde Alfaro hasta Pamplona. Y ya qué tipo de establecimiento más en concreto, es más muy difícil de precisar, tenemos teorías, pero yo no. Ya las voy a poner yo sobre la mesa, Jesús, venga, para que no las pongas tú. Un circo no era, porque en los circos no había mosaicos, desde luego. Entonces, ¿podían ser, por ejemplo, unas termas? Podrían ser unas termas. Es un sitio que se ornamenta con mosaicos. También las grandes casas de campo, que ya hemos dicho que no, es que por eliminación nos van quedando con pocas cosas que no sean unas termas. Pero bueno, tenemos que descubrir las piscinas, que es un elemento fundamental. Un sistema también de hipocausto, que servía para que circulara el agua caliente por el subsuelo. Tenemos que encontrar eso para poder decir, son unas termas. Pero sí que hay un elemento que lleva a pensar que circulaba el agua, aunque sea para la limpieza, ¿no? Efectivamente. Todas las habitaciones tienen una moldura al pie del muro, que se llama de bocel o de cuarto de bocel, que lo que impedía era que el agua se filtrara entre el suelo y la pared. Eso quiere decir que evidentemente se echaba agua. Y en los foros o en los grandes edificios públicos eso no se hacía así, no se limpiaba con agua. Esto suele ser siempre en sitios donde ha habido agua. Los sitios donde hay agua en época romana son las termas. Sí, sí, sí. Yo tengo mucho cariño por esta tierra y entonces a mí me gusta mucho soñar. Pero si esto eran unas termas y tienen las dimensiones que tienen, ¿nos creemos que éramos el centro de Navarra o no? Bueno, era un centro administrativo y más que nada probablemente comercial y de circulación de mercancías de toda esta parte que estaría entre lo que son ciudades como Andelos, Alfaro, Cara y Calahorra. Si nos situamos en un plano veremos que estamos un poco en el centro de todo eso. Pues es un núcleo de comunicaciones y es lo que coordinaba por donde circulaba todo lo mismo. Las mercancías, el correo público y cualquier viandante que quisiera ir de un sitio a otro en esas ciudades. ¿Nos quedan sorpresas? Entiendo que sí. Pues sí, porque en arqueología parece que lo sabemos, pero aquí estamos empezando demasiado. No sabemos que otros edificios hay porque si pensamos que es un edificio de tipo público pues también habrá otros más edificios públicos y además este tipo de yacimientos es especialmente desconocidos. No se conocen porque generalmente no se han excavado. Lo que se han excavado de los criatólogos siempre nos hemos ido a las casas de campo, siempre pongo el ejemplo de Arellano, pero hay otras en Falces, también en Ablitas, en Lieden, etc. porque son como mucho más claras, la estructura es muy clara, se conocen muy bien cómo se organizan, son muy visibles, pero este tipo de yacimientos es difícil, se están conociendo ahora. Sabemos de muchos elementos arquitectónicos, patrimoniales, históricos de Peralta, pero quizá esta zona Arlas haya sido una gran olvidada, se despobló allá por los años 60-70 cuando se fueron ya las últimas personas que estuvieron viviendo en el caserío, pero hay mucha historia por detrás, esto nos lo viene a apoyar. Sí, sí. A ver, la importancia de Arlas parece que empieza cuando en otros sitios de Navarra decae. ¿Por qué? Probablemente porque en el siglo, en los siglos que ha comentado Charo, entre el cuarto y el quinto, es decir, hacia el final del Imperio Romano, pues esta zona todavía tiene importancia, no sabemos muy bien por qué, pero lo que sí sabemos es que se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque es frontera del Islam, hay muchas atalayas islámicas, luego está la propia iglesita del siglo IX de Santa María de Arlas. Es decir, hay una continuidad en el tiempo desde los últimos momentos de la época romana hasta la época alto medieval, en un momento en que en otros sitios de Navarra se conoce muy poco y aquí todavía tiene pujanza, se concentra la población, hay mucha actividad en esta zona. Bueno, Jesús, confesiones, como los orígenes de mi familia están aquí, más en la zona de la iglesia que en la del mosaico, pero bueno, más o menos, me cambio el apellido, empiezo a llamar Bebasartius o todavía me lo dejo. Bueno, pues si lo quieres romanizar, lo puedes romanizar perfectamente, la terminación us es perfecta para romanizar y bueno, también hay muchos pueblos en Navarra que tienen un origen, un nombre romano, como Paternain, de Viria de Paternos, Fustiniana, probablemente de Faustinianus y otros muchos, así que esta es perfectamente legitimada para hacerlo en un sitio con tanta tradición romana como esta. Pero Arlas no es un nombre romano, ¿no? Arlas no es un nombre romano, no sabemos, no es un tema muy investigado de dónde procede, habrá que empezar a investigar eso, pero no es romano, pero bueno, aquí hay también tradición islámica y otras que hay que estudiar el tema. Bueno, que esto era un sitio importante y esto ya lo digo yo como descendiente de, pues seguro, ¿no? Un nudo de comunicación lo puedes llamar, de hecho, ahí está también la venta de Arlas y así fue durante muchos siglos, actualmente ha perdido esa importancia, pero bueno, así es su pasado. Esta es la zona que hemos excavado actualmente, ¿vale? Se ve un poco lo que es la planta de lo que llamamos el edificio A, con la gran habitación de 30 metros de largo que tiene el mosaico, parcialmente conservado, y al menos tres habitaciones más hacia el sur, las que esta y esta tienen mosaico. Esta no apenas está contemplada y es que todo esto está sin explorar, ¿vale? Entonces, ese es el mosaico, pero es el más grande, aunque, como se ve, hacia toda esta parte de aquí se conservará mejor porque tiene más tierra y sobre todo pasaba por encima un camino que lo ha preservado. Esto es una de las habitaciones que tiene 25 metros cuadrados, se ve aquí la parte, este es el umbral de la puerta y se ve la decoración que tenía siempre geométrica, pues una especie de entrelazo que forma unas esvásticas y en el centro, pues unos octógonos, esos que según lo mires, pues tienen una forma o tiene otra, pues geométricos, pero muy bien conservados. Y aquí todo este reborde tiene esa moldura que antes hemos mencionado. Lo hemos excavado parcialmente para ver qué dimensiones tiene y para ver los motivos principales, pero está sin excavar. Esto que se ve gris no es que no esté, sino que todavía no se ha quitado. Pero vamos, es sorprendente y lo bien conservado que está, porque muchas veces pasa también que cuando descubres el mosaico, tiene encima, en las teselas, tiene mucha suciedad, con crecciones que es muy difícil de quitar. Aquí sale muy bien, sale perfectamente. El otro mosaico que está pegado, volvemos a ver lo mismo. Esto es tierra que no hemos quitado. Lo hemos limpiado por dos lados para ver las dimensiones. Son 10 metros cuadrados y es como veis, es un sitio muy estrecho que tiene por aquí comunicado con una puerta y aquí con otra puerta. Es un pasillo, entonces. Es un pasillo, tiene la impresión por las dimensiones que es un pasillo. Parece que termina aquí, pero tampoco sabemos si a continuación hay otra cosa o no. Y si son los mismos colores que el otro mosaico, pero no son los mismos motivos geométricos. No, 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 los motivos son geométricos, salvo en el mosaico grande, que los motivos más grandes son en blanco y negro, en piedecitas blancas y negro, en las otras dos habitaciones son en cuatro tonos. Bueno, pues negro, rojo, blanco y marrón, por así decirlo. Es una gama de... Pero si mantienen esa misma gama. Mantienen esa misma gama y siempre motivos geométricos que se combinan y hacen motivos complicados, como ha dicho Charos, que cada vez se revalorizan más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!